Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Alcaraz, miembro de la cooperativa Leviset. Y bueno, nos encontramos aquí en lo que es la granja deshidratadora solar. Nosotros empezamos este proyecto por ahí del 2007, por una necesidad muy específica que nosotros veíamos. Cuando hay una sobreproducción, se termina tirando el alimento. Este método de deshidratación le da un tiempo de vida útil mucho más largo. Es más sencillo de tenerlos almacenados en espacios con la granja deshidratadora. Nosotros dejamos de emitir 6 toneladas de CO2 a la atmósfera porque utilizamos lo que es el recurso del sol. Es la única en su tipo, hablando en la Ciudad de México, inclusive en todo el país, porque casi todas las fábricas, incluyendo plantas que deshidratan, consumen mucho combustible fósil, como es el gas. Los productores ahora tienen que tener una visión más empresarialmente. Y han estado cambiando la mentalidad de ver que no nada más debe ser un producto fresco, que no es deshidratado. Ahora el alimento tiene un valor mucho mayor en el mercado, que les está ayudando mucho para mejorar sus condiciones de vida. Nos enorgullece mucho que somos mexicanos y que estamos demostrando que también podemos hacer cosas buenas, cosas que le dan un valor al mismo país. Somos capaces de hacer muchas cosas innovadoras y somos trabajadores. Hay que tener el orgullo al país. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.